¡Suscríbete al canal! Y un poco de mostaza para emulsionar. Esto es si tú lo quieres hacer desde abajo. Ok, le agregué un poco de ajo en polvo, ajo en polvo, mayonesa, le voy a agregar pimienta. Ahora, no voy a utilizar sal y ¿sabes por qué no voy a utilizar sal? Simple, no voy a utilizar sal porque voy a ocupar este ingrediente que tengo acá, te lo muestro. Son las alcaparras, que son sumamente saladas, así que en lugar de utilizar la sal, voy a poner alcaparras, muy generoso con las alcaparras. A mí me fascinan y voy a ocupar dos ingredientes que le van a dar esa textura hipercrujiente, esa textura que le va a hablar a tus oídos. Porque cuando tú consumes algo crujiente, pues lo que primero recibes es ese estímulo al sentido del oído. Y me refiero al apio, que siempre está en temporada y que además contiene un chorro de fibra y tiene un sabor y un aroma bastante potente. Le pongo entonces el apio, el apio está adentro. Voy a ocupar un poco de hinojo o fennel, como se dice en inglés, pero voy a ocupar la parte de abajo. Oye, chef, no manches, enséñame el hinojo porque no lo ubico. Bueno, aquí está. Miren, así es como lo encuentran. La parte de abajo es lo que estoy utilizando el día de hoy. Sin embargo, la parte de arriba, que también son las hierbas aromáticas, me van a funcionar re bien. Es decir, voy a ocupar o puedo ocupar absolutamente todo de este producto. ¿Qué sabor tiene? Recién lo platicaba con Andy. El sabor que tiene el hinojo es ligeramente como anís. Saben, es muy, muy perfumado. Lo que estoy haciendo es que estoy mezclando primero estos ingredientes y después le voy a poner un poquito de papa. La papa ya está previamente cocinada. Obviamente, acuérdate que cuando cocinas la papa, la tienes que cocinar de frío a caliente. Es decir, cuando la pongas en el agua, el agua deberá estar fría. Todo lo que crece abajo de la tierra, lo debes de cocinar con agua fría a caliente. Esa es una referencia que me parece que es buena y es como súper, súper básica. Si te das cuenta, no exageré en el uso del aderezo o la mayonesa. Se alcanzan a pintar las papas, también el apio, también el hinojo, pero no está como completamente batido. Le agrego un poco más de apio que me parece que le va a dar un sabor extraordinario. Y por último, aquí va. Voy a picar un poco de, puede ser perejil o cilantro, más la parte de arriba del hinojo. Buah, 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 más o menos así. Le voy a agregar como proteína un toquecito de una de las proteínas que considero es de las más democráticas, que es el atún. Así que voy a ocupar un poco de atún en lata. Viene para adentro. ¿Les gusta a ustedes este tipo de ensaladas, Andy? Sí. Ok, eso es todo. Ahí está. Lo que hago entonces es que voy poniendo como pequeños chunks o trozos del atún que se alcance a mirar. Y por último, lo que voy a hacer, señor, señora, es que le voy a agregar vitamina E, vitamina E en forma de nueces. Las nueces están previamente tostadas. ¿Por qué las tuesto? Porque van a tener más sabor y porque van a tener más sabor y además voy a ocupar menos si es que tienen más sabor. Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es que para el emplatado, aquí lo pongo. Si se dan cuenta, lo que hemos estado haciendo durante semana y media es que les hemos intentado mostrar opciones para sustituir el pollo, que es una de las proteínas de origen animal más consumidas aquí en América o en Estados Unidos. Hoy lo hicimos con atún, ayer lo hicimos con semillas y un poquitito de salmón. Y esto lo estamos haciendo porque el pollo está escaseando en toda la Unión Americana. O sea, no nada más la gasolina, también el pollo. Pero bueno, lo que hago es que a esto le doy una salpicadita de aceite de oliva, un toquecito de pimienta y me voy con ustedes, mis queridísimas, Steph y Aranza. Gracias. Mira qué rico, ¿no, Steph? ¿Ya tienes hambre? La verdad que todos los días tengo hambre, más cuando el chef cocina. Así que gracias. Gracias.